Tanto tiempo te había buscado Tanto tiempo te había soñado Ahora que tú estás aquí No te pienso dejar ir Quédate a mi lado Mi presente está en ti Mi futuro junto a ti Ahora que tú estás aquí No te pienso dejar ir Quédate a mi lado Quédate a mi lado Quédate a mi lado Quiero volar tan alto al cielo Quiero volar juntos tú y yo Quiero volar tan alto al cielo Quiero volar juntos amor Mi presente está en ti Quédate a mi futuro junto a ti Quédate a mi lado Quédate a mi lado Quédate a mi lado Quiero volar tan alto al cielo Quiero volar juntos tú y yo Quiero volar tan alto al cielo Quiero volar juntos amor Quiero volar tan alto al cielo Quiero volar juntos tú y yo